¡Tiembla la selección mexicana! ¡Vean a este crack! ¡A este fenómeno! ¿Quién es? ¿Ronaldinho acaso siendo presentado en Camp Nou? ¿Quién es este reventador? Tu vida, presumido en 9 segundos. ¿Viste la de Cristiano en Madrid? ¿Cómo salió eso? ¡Tiembla Chucky Lozano! ¡Te va a marcar este fenómeno del fútbol! ¡No, olvídate! ¡No, pero no me digas Chucky! ¡Dime Raúl, por favor! ¡No vengas con Chucky! ¡Tecatito Corona! ¡A temblar! ¡Tecatito! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Es que Tecatito ahí sí! ¡Tecatito es bueno! ¡Ya se hizo en los calzones! ¡Tecatito es bueno! ¡Pánico! ¡Pánico! Digo, perdón, ahora o nunca, ahora en casa, desde nuestra casa hasta su casa, programa de viernes, ¿saben qué es el programa que más de buenas hacemos? ¿Quién es el de San Luis Potosí que más ha hecho algo en el fútbol? ¿Neri? No, Eugenio Pizzuto. ¡No, Neri! ¡No, no, no, no! ¡Neri Castillo! Eugenio Pizzuto. Carlos Muñoz, central de la selección mexicana en México 86. Ah, ok. Programa de viernes, vale o me vale a continuación. Iremos a la burbuja de Orlando porque vienen las finales de la NBA, el juego 2 otra vez. De ESPN. Pero siempre comenzamos con la buena noticia del día. Y la buena noticia del día de hoy realmente pasó hace 15 años. Cuando México, Hércules. No sé, cuéntanos tu experiencia como alguien que representó a la selección de los Estados Unidos. ¿Te alegró o te enojó ver a la selección mexicana ganar el campeonato del mundo? No, no, no. Sub-17. Sub-17. Me dio mucha alegría. Es una pauta. Muy orgulloso de mis raíces mexicanas. Y México es una potencia en lo que viene siendo selecciones juveniles. ¡Fue el principio! ¡Fue el principio! Esta selección de Giovanni Dos Santos, Héctor Moreno, este, de Javier Hernández, que no estaba. Javier Hernández no estaba. Carlos Vela. Empezaron todos ustedes, señores. Felicidades. ¿Sabes a quién llevaron para dejar fuera a Chicharito de esa lista? ¿Paletes queda? Al paletes queda, exactamente. De leyenda a leyenda. Bueno, es viernes. Hay muchas cosas que ver el fin de semana. Algunas no importan. Otras sí. ¿Vale o me vale este segmento que a ustedes tanto nos piden en redes sociales? Vimos sus dos mensajes. Primero, clásico capitalino. El segundo juego más importante de todo el fútbol mexicano. América Pumas. ¿Vale o me vale? Vale, vale. ¿Te acuerdas en este mismo programa hace unas fechas, creo que hace fue tres semanas, después de enfrentarse contra San Luis, yo te dije que yo no creía en este Pumas, que este Pumas iba a caer. ¿Qué pasó? León perdieron y no le pudieron ganar a Necaxa. Ojo con Pumas que, por cierto, hoy se confirmó dos casos de COVID, uno de ellos siendo, o sea, rumora, que es Charlie González, el astro número nueve, o su número nueve, debe decir, en posición. Entonces, se puede meter en problemas. Reventador. Sí, el ala reventadora del americanismo espera este partido con ansia. Ahora, es posible que de los once futbolistas que mande a la cancha Miguel Herrera, solamente, solamente cuatro sean titulares habituales en este equipo. Cuatro, ¿eh? En el partido más, después de América Chivas, el segundo partido más importante para el fútbol mexicano es el América Pumas. Y muy probablemente el América lo vaya a perder. Nada más les voy a pedir un favor. Si el América gana contra Pumas con todas las ausencias que va a tener, ¿no está Charlie González y no está Talavera, los dos jugadores, tal vez mejores del equipo de Pumas, ¿y ya estás diciendo que va a perder América? Con tantas ausencias, lo más probable es que Pumas no gane. Golee a la América. O sea, Pumas está obligado a no ganarle. ¿Qué está pasando en este momento? Está obligado a golear a la América. La verdad, o sea, aquí estamos para analizar, aquí no somos porristas, aquí... ¡Analiza entonces! Nos pagan por ser como porristas y vamos más allá del mero resultado. Este América parchado... Estás abriendo el paraguas, pero gacho. No, a ver, pues a mí me vendieron que Pumas es el equipo del torneo. Lo quiero ver contra una América débil, contra una América... Si acabas de decir que estás conmigo, que no crees en Pumas, ahora dices que van a golear. Si gana Pumas, si gana Pumas, a nuestro productor principal, no al Chalancillo otro, al productor principal le voy a comprar el frasco que quiera, pero si no, si no gana Pumas, él me tiene que comprar la playera nueva. ¡No hagas eso! Le regalé una playera a Pumas ni se la pone, desgraciado. Siguiente. Seguimos hablando de la fecha. Esta que es ya la 13, ¿verdad? La 13 del Guardian es 2020. Tigres enfrentando al colero. ¡Colero! ¡Colero! Del fútbol mexicano. El Atlético de San Luis, vale o me vale. Ya perdiste un coffee, un cafecito, cuando apostaste que en el Clásico Joven iba a haber más goles que en el Clásico Regio. No fue el caso. ¿Quieres la revancha? No. No, no. Te pregunto. No, no. No, no quiero. Vale, el juego, por cierto, va por ESPN Deportes. No se lo pierdan. Hay que ver si estos tigres ya van a reaccionar. El San Luis es un desastre. Es un basurero en llamas. La perfecta razón para que no haya otra vez una invasión tigre. Te voy a decir una cosa. Yo estuve en ese partido en San Luis, maldita sea. Yo estuve el día de la invasión tigre y tuve que camuflajearme y pelear el San Luis porque me iba a golpear la arrebatada y violenta afición de tigres. Siguiente. Violenta. Hablando de clásicos, el Cali Classic, una edición más, San José Earthquake. ¡Colero! ¡Colero San José Earthquake! contra la leyenda y el Galaxy de Los Ángeles a través de ESPN+. ¿Vale o me vale? Vale. Tú sabes que antes de LAFC Galaxy, antes de Portland Seattle, el clásico de la liga era el Cali clásico. San José contra el Galaxy. Pero de repente estamos en un momento donde el equipo de Matías Almeida es último, último lugar de la conferencia. Y el equipo de Javier Hernández es penúltimo. Entonces, por el puro morbo de ver si golean a San José o si anota gol Javier Hernández, ¡ahí voy a estar! ¡Ahí voy a estar! Yo también, porque no sé en dónde me voy a esconder si en semanas consecutivas Matías Almeida es capaz de ganarle al LAFC y al Galaxy. Después de que aquí desnudamos los números vergonzosos de Matías Almeida. ¡No! ¡No! Yo hablé bien de Matías, hablé bien de Javier. ¡Tú desnudaste a Javier! Desnudamos los dos. No, 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 no vengas con eso. Dime una cosa. Ahí está el VAR. ¿La leyenda va de titular? ¿DVD? Sin duda, ¡DVD! ¡Gana San José! ¡Métale! No, 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 no. Si la leyenda va de titular, métale sus ahorros a San José. No, no. Yo voy con Galaxy y Johnny González, el nuevo jugador que llegó de Colombia. de Benfica, colombiano. ¿Va a estar listo? Las finales de la NBA, juegos 2 y 3 este fin de semana. A ver, déjame adelanto. Vale, por supuesto. Estamos ante la presencia de un hecho histórico. LeBron James se puede convertir en el primer jugador en todos los tiempos en ganar tres títulos de NBA con tres equipos diferentes y tal vez, a menos de que Anthony Davis diga otra cosa, ser MVP de finales de NBA con tres equipos distintos. Ya viene Sebastián Martínez Cristian más adelante, y le voy a preguntar si esto pone a LeBron James en la conversación nuevamente de ser el mejor jugador de todos los tiempos. Sin duda vale. Deja tú los lesionados, no sabemos quién va a jugar por Miami, deja tú que no pueden con los físicos de los Lakers, no pueden con AD. Tú sabes que en la historia de la post-temporada de los últimos 25 años de los Lakers, cuando ganan el primer partido de la serie, no pierden la serie. 29 y 0. Te repito, perfecto, 29 y 0. Es una locura. Me sabe un poco mal estas finales, sin embargo. Con tanta lesión del hit, sin Bama de Bayo, los Clippers siendo una vergüenza cuando realmente los que deberían estar jugando aquí son los Clippers. Tú dijiste que no iban a ganar los Lakers. ¿Ahora qué dices? ¿Sí? Pues nada, ¿qué quieres que diga? No están jugando los Clippers, pero sí vamos a ver historia. Véanlo, por favor, obviamente a través de ESPN Deportes también toda la cobertura enorme de las finales de la NBA. Siguiente, hablando de cosas que se ven en ESPN, qué bárbaro, ¿a qué compañía pertenecemos? Grandes partidos de Monday Night. Monday Night va a ser un partidazo, se ve a través de ESPN Deportes. Antes en la jornada se enfrentan Patriots contra Chiefs. ¿Vale o me vale? Me vale, yo ya no quiero ver los Chiefs otra vez, ya me arruinaron el último fin. No, no, me vale, dale. A mí también. Siguiente. Más en ESPN, no puede ser, qué cosas. UFC, desde Fight Island o Fight Island, como le dice el productor, una gran pelea que enfrenta a Holly Holm contra Irene Aldana, la mexicana, con quien hablamos en este programa. ¿Vale o me vale? ¿Vale o me vale? vale muchísimo. Promete mucha acción, son dos peleadoras que le gusta tanto de pie. Holly Holm es una leyenda en el deporte. Va a ser su sexto pay-per-view en la historia de la UFC, la empata con Ronda Rousey, buena compañía ahí. Y yo creo que Irene tiene todo para ganar esto. No más, no espere knockout. Desde el 2016, entre las dos, tres veces, tres veces, no ha terminado o no ha ido a la distancia a una pelea de estas chavas. Totalmente. Creo que esta es la gran oportunidad de Irene Aldana arriba a Jalisco. Muy seguramente si gana esta pelea, se pone en una posición inmejorable o se coloca en una posición inmejorable para enfrentar a Amanda Nunes. Entonces... ¿Quién sabe lo que pasa con Amanda? ¿Quién sabe qué pasa con Amanda? Amanda como que está muy sentada con su familia de dejar todo. Totalmente de acuerdo. Pero si Amanda sigue peleando y gana a Irene, esa es una pelea que se va a dar. Y hay que apoyar a Irene que además pasó... Esta pelea se suspendió originalmente porque le dio coronavirus, ha salido adelante, le costó mucho trabajo entrenar y le deseamos todo el éxito del mundo a través de ESPN Plus. No se lo pierda. Vámonos a una pausa. Finales de la NBA, la burbuja nos ha dejado grandes momentos. Los repasamos al volver. Llevamos tres meses casi de burbuja en la NBA y hay momentos que nunca se nos van a olvidar. Por eso, les proponemos esta línea de cinco de ahora o nunca con los mejores momentos que nos ha dejado la burbuja. Y vamos Hércules con lo realmente importante, lo primero. Cero infectados de COVID-19 en la burbuja. Vaya un aplauso a las autoridades de la NBA. Muchas gracias, Disney. Esto empezó como lo de MLS. En Disney, en la burbuja y en Orlando, muchas dudas de mucha gente, pero la NBA ha dado espectáculo y lo ha dado de una manera muy sana. Mis respetos para ellos y lo que han logrado ser que por fin está tomando nota lo que es el béisbol y MLB. Claro, por eso tuvieron que los playoffs decidir también jugar en burbujas después de los escándalos que habían tenido. Ahora, hablando de escándalos, todo esto pudo haber salido muy mal porque de las cosas que más nos vamos a acordar en el puesto número 4 es Daniel House y su invitada que le costó la expulsión de la burbuja ya también cuando los Rockies prácticamente estaban eliminados en la temporada de la NBA. Take it to the house. Esto es un poco injusto porque no es como que salió de la burbuja y trajo una invitada de afuera de la burbuja. O sea, encontró una señorita que trabajaba ahí. Te encontró el amor, Hércules. Encontró el amor. Encontró el amor, bien. Trabajaba ahí haciendo testeos, haciendo las pruebas de COVID. O sea, está dentro de la burbuja. Tiene razón. Están como casi cuatro meses y meses en su familia. No solo eso. No solo eso. O sea, si estaba saliendo con una chica que estaba haciendo pruebas de COVID, pues qué mejor. Está todavía en mejores manos. Qué injusto que lo hayan echado. Número 3, el que sí pudo haber echado todo a perder fue Lou Williams, que desafortunadamente falleció su abuelo, fue al funeral en Atlanta, pero aprovechó para ir a un... ¿Cómo se les conoce a esos lugares? Se me olvida el nombre. Trip Club. Un club para caballeros. Según él, para comprar alitas. Espérate, primero dijo que no fue y su amigo, el artista, subió la foto donde lo exhibió Gacho. Y luego, bueno, sí fui, pero nomás para recoger unas alitas. Magic City es conocido por muchas cosas. Las alitas de Lou Williams no son unas. ¿No? Esto debió ser número uno, por cierto. Ilústranos, ¿por qué es conocido entonces? Me dicen, me dicen. Ah, me dicen, ok. Número 2, una de las grandes historias fueron los Denver Nuggets y dos jugadores realmente que tienen un futuro bárbaro, sobre todo si los mantienen juntos. Kamal Murray y The Joker. Que la verdad, lo que hicieron Hércules, regresar dos veces, de 1-3 abajo en series de playoff, fue extraordinario ver estos dos. Entrando a este año, en lo que era NBA, escuchaba los Denver Nuggets, un equipo para el futuro, ojo con los chavos, en el futuro. No, 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 no. Hoy en día compiten. Ahora, sí, señor. Y número uno, hemos tenido partidos dramáticos que han terminado con canastas de último segundo. De hecho, uno de los repasos que vamos a hacer es, antes de llegar a postemporada, el propio Jamal Murray tuvo uno de esos grandes momentos encestando contra la chicharra. Siempre, puro buzzer beaters. Vamos a ver, Jamal Murray, ¿qué más? Este es el de Jamal Murray, ¿no? Correcto. No. Devin Booker, boom. Es que hubo tantos. Luca, ese de Luca. Lo de Luca contra los Jifers. Ahora, ninguno nos sacó de nuestras casillas como el de Anthony Davis. Ese sí me gustó. En un equipo en el que juegas con LeBron James y si eres Anthony Davis y eres capaz de ganar un juego así de playoff. Grítalo, Mau. Grítalo, grítalo, por fa. Tremendo. ¿Cómo lo hizo? Kobe. Es viernes, no podemos irnos a la pausa sin dejarnos con una buena apuesta para que ganen dinero este fin de semana. Apueste ahora, pierda nunca. Vámonos con tu pick, Hércules, garantizado de ser correcto. Leeds contra Man City. Más de cuatro goles y medio te va a pagar 205. Es la escuela de Bielsa. Pep Guardiola contra Loco Bielsa promete goles. 26 en los últimos cinco partidos de estos dos. Dale. Apuéstele al triple doble de LeBron James. LeBron James va a querer su triple doble porque quiere ser MVP de estas series finales. Se va a aprovechar de todas las ausencias que va a tener el hit de Miami. Estoy seguro que va a hablar con sus compañeros y les va a decir hey, AD ya ganó el primero. Déjenme ganar el segundo y déjenme hacerlo ganando un triple doble. ¿Y sabes qué? Se lo merece.